¡Suscríbete al canal! Les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor con la técnica de la cuchara Les va a encantar, este es un caminito de mesa de centro Lo pueden hacer en juegos de baño, bolsa, en lo que ustedes quieran hacerlo Lo pueden hacer y les va a encantar Vamos a comenzar Bien, vamos a tomar, en este caso yo voy a ocupar esta tafeta matizada Y vamos a cortar 22 piezas de 5 centímetros de largo por 3,5 centímetros de ancho O por 4 centímetros de ancho Si también la quieren hacer más pequeña, la pueden hacer de lo ancho más chico Vamos a tomar para medir 5 centímetros Y aquí es de 3,5 Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo aquí adelantado un poquito para hacer un poquito más rápido el video Vamos a cortar así las esquinas Vamos a redondear Y en este caso vamos a ocupar la vela para más rápido Pueden ver el video que, el pasado Este, ahí pueden ver ustedes como poder hacer la técnica de la cuchara para los pétalos Ya que está caliente esto, vamos a poner nuestro cojín Y con la cuchara vamos a hacer nuestras puntitas en lugar de estar torciendo Y así lo mismo lo vamos a hacer con las 22 piezas Vamos a pasarlo Lo ponemos en la esponja Y de esta manera lo hacemos así Mientras esté caliente Esto ya se va a quedar todo enchinadito, las puntas Y así vamos a hacer nuestras 22 piezas Para hacer la primera pieza Y aquí ya tengo adelantado algunas Vamos a ocupar 10 pétalos Y los vamos a encimar El izquierdo va a ir a encima Como unos 2 centímetros más o menos Vamos a ponerle un alfiler Luego vamos a encimar La otra El otro pétalo Y así vamos a ir con 10 piezas Si, aquí como les puse 10 piezas Va a ser una de 10 Que es esta de 10 Esta es de 7 Y esta es de 5 Ya que tengo las 10 piezas Vamos a empezar a hilvanar De aquí De esta parte Vamos a hilvanar toda la orilla Vamos a hilvanarlas todas Pero vamos a empezar De aquí De la parte De donde está el segundo pétalo Hacia adelante vamos a hilvanar Vamos a dejar esta parte así Sin hilvanar Para poderla cerrar Ya terminamos de hilvanar Y nada más Y nada más hilvanamos aquí También a la mitad ¿Qué vamos a hacer? Vamos a A cerrar O a doblar Nuestros pétalos Y vamos a encimar Este primero con el último Lo vamos a encimar Y vamos a ir A terminar hilvanando De esta forma Para poder cerrar este Nuestro Nuestra primera parte De nuestra flor Lo vamos a jalar muy bien Y nos va a quedar De esta forma Nada más que Yo termino por el otro lado Porque el otro lado No es matizado Y así de esta forma Nos va a quedar Y vamos a Rematar Para poder cerrar Nuestra primera pieza Bien Lo mismo vamos a hacer Con las otras Esta es de 10 pétalos Esta es de 7 pétalos Y esta es de 5 De la misma forma Que cosimos esta Vamos a coserla De 7 y la de 5 Bien Vamos a ponerlos De este lado Y ahora vamos a hacer Nuestra hoja ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar Dos piezas De 8 centímetros Las dos piezas Estoy ocupando Este listón Vamos a cortar Arribita de la mitad Como la tercera parte De nuestro Listón Y vamos a Sellar Muy bien Y lo volteamos Y por la parte Más corta Vamos a cortar En diagonal Y esta hoja Si ya la quieren ver Con más calma Es la hoja gala Ustedes la pueden encontrar Al final del Del video Para que Con calma Lo puedan ir viendo El paso a paso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar Nuestra hoja normal Y vamos a hilvanar Toda esta parte De abajo Ya que tenemos Hilvanada Esta parte De abajo Vamos a corrugar Muy bien O a fruncir Y vamos A unir Este último Con el primero Y de esta forma Vamos a este A cerrar Nuestra 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 hoja Y por la parte De atrás Vamos a rematar Aquí ya tenemos Nuestra hoja gala Yo aquí tengo Adelantadas otras Para poder hacer Nuestro Este trabajo Vamos a poner De este lado Y ahora vamos a hacer Esta florecita ¿Verdad? Vamos a medir Y vamos a hacer Y vamos a ocupar 50 centímetros De largo Por Es 1.8 Casi de 2 centímetros Y esto es para hacer Una florecita Nada es para darle Detalle a nuestro bordado Vamos a ocupar Nuestra aguja Y en este caso Voy a ilvanar De esta orilla Ahí está Ilvanado Voy a ilvanar Por toda esta parte De arriba En este caso Este matizado Yo quiero que el amarillito Me quede Por Por fuera Y Vamos a ilvanar Toda la La orilla Y luego vamos a ilvanar Esta parte De aquí Ya podemos ver Cómo ilvanamos Toda esta parte De arriba Y aquí vamos a Terminar Con la orilla Y vamos a A A A fruncir Muy bien A corrugar Y vamos a unir Esta Esta última Este Costura Que hicimos Con la Primera Para poder cerrar Nuestra flor De esta manera Bien Fruncidito Bien Corrugadito Y nos va a quedar así Y vamos a Rematar Para poder cerrar Nuestra florecita Como pueden ver La flor Con la técnica De la cuchara Está espectacular Y en este caso La hacemos de tres piezas La pueden hacer También de dos piezas Eso no No esté De todo modo Se ve Muy bonita Y Vamos a hacer Esta puntada Que es la puntada Pata de gallo Recuerden que yo les he comentado Que hagan primero Sus flores De esta forma Hacen ustedes Sus flores Y empiezan Ustedes con su Este En este caso Con su lápiz Empiezan a A pintar sus enramadas Imagínense Todo lo que pueden Ustedes Este Crear Y Este Ya que pintaron Ustedes ya pueden empezar A hacer sus Sus puntadas Y Y bien Les voy a enseñar Ahorita a hacer Súper rápido Y si quieren ver También ya con más calma Este video De la pata de gallo Al último De este video Pueden darle click Para que puedan ir Directamente A hacerlo Este Paso a paso Bien Vamos a meter Nuestro hilo En este caso Es este Cordón Este hilo estoy ocupando Que es el cordón Del más delgadito Verdad Con este bordamos También queda muy bonito Vamos a hacer Como de Una medida De un dedo Sacamos Del lado izquierdo O del lado derecho Del lado que ustedes Más se Se acomoden De esta forma Meten de este lado Más o menos A la misma distancia Y van a sacar Por la parte de abajo De donde hicieron Su primer puntada Ya que lo hicieron De esta manera Esto les va a tener Que quedar Por abajo Y les va a quedar Aquí un columpio Este columpio Lo jalamos Volvemos a meter Sacamos en la orilla Igual Del lado Derecho O izquierdo Como se acomoden Vuelven a sacar Donde está La colita De la puntada Que hicieron Sacan Queda esto Por la parte de abajo Queda el columpio Y jalan Y así se van a ir Por todo Este Lo que ustedes Marcaron Para poder hacer Su enramada De pata de gallo Bien Aquí ya la terminamos Que bonita se ve Y pues ahora Vamos a ocupar Un listón De Del número 0 Es muy delgadito Y Pueden también Buscar en mis videos Como ensartar La aguja Con el listón A veces Hay cosas Que si me salto Un poquito Porque Para no ser Muy tedioso El video Pero lo pueden buscar Pueden poner Como ensartar El listón Klaus Y rápido Los lleva Para que ustedes Puedan ver El video Bien Vamos a Jalar nuestra Aguja De esta manera Vamos a A meter Atrasito O a un ladito Vamos a A sacar Media aguja Nada más Y vamos A abrazar Vamos A sostener Con nuestro dedo Y vamos A jalar Ya que hicimos Esto Vamos a Meter aquí Y vamos a Dejar una colita Esta colita De aquí Para que Nos quede Nuestra puntada ¿Si? Ahora nos vamos A saltar Más o menos Uno Ahora vamos A hacer Del lado contrario De esta forma Igual Metemos Aquí Sacamos Abrazamos Nuestra Aguja Sostenemos Con el dedo Y jalamos De esta forma Y vamos A sacar Igual Una colita Y así Lo pueden Hacer Todas las Que quieran Poner En su Puntada De pata De gallo Bien Y aquí Ya terminé Con nuestra Puntada De japonesa Nuestra puntada Japonesa Y ya puse La florecita Que hicimos Al principio Le puse Una perlita Aquí Y ahora Vamos a Ocupar Ya nuestra Nuestras piezas Para hacer Nuestra Y armar Nuestra flor En este caso Voy a ocupar La pieza Que tiene Diez pétalos Y la vamos A acomodar Donde ya Tenemos nuestra Marca Y vamos A empezar A coser Y aquí A todo Alrededor Ya tengo La primer Pieza La de diez Ahora vamos A poner La de siete Aquí encima Igual Vamos a Coser No cortamos El hilo Y luego Ya ponemos La de Cinco Pétalos ¿Qué tal Quedó? La verdad Quedó Espectacular Quedó Muy bonita Ya le puse Aquí su hojita Gala Le puse Una perlita La flor Que hicimos Esta florecita Pequeña La puntada De pata de gallo Y la puntada De margarita Si ustedes Quieren cambiar Puntadas O florecitas Las pueden cambiar En mi canal Pueden encontrar Muchísimas Este Flores Muchísimas puntadas Que les va a encantar Si te gustó Este diseño Tú lo puedes Copiar Ya sea En juego De baño En camino De mesa En bolsa En cojín En lo que tú quieras Hacer Tu bordado Lo puedes Realizar También esta flor La puedes poner En los moños De las nenas En la ropa En cualquier manualidad Para adornar Y te va a encantar Y está súper hermosa Y bien Le quiero mandar Un saludo A mi amiga Adriana Aguilar Rosas De Chicago Y agradecerle Porque ella fue La que me enseñó A hacer la técnica De la cuchara Y la verdad A mí me encantó Porque se ven Espectaculares Estas flores Te mando un besote Y gracias Por tu apoyo Para realizar Esta belleza Y bien Yo te pido Por favor Que me regales Un dedito arriba Y también Te pido por favor Que si no te has suscrito Abajito del video Donde dice Suscribirse Dale click Y dale click A la campanita Y a todos Para que te lleguen Todas las notificaciones De todos los videos Que se van subiendo Y así mismo Poder seguir enseñando Estas bellezas Bien También te invito A que tú puedas Ver los especiales De cada mes Para que tú puedas Ver, copiar Y tú Darte ideas Para sacar Tus bellísimos trabajos Y puedas Este También tus trabajos Puedan estar En algún especial Bien Muchísimas gracias Dios me los bendiga Y como siempre Les recuerdo Que se les quiere Mucho tote Besitos Bye Mua 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 Gracias por ver el video.